Se hace de eventos internacionales, recientemente acaba de concluir con éxito, estoy hablando de hace unos cuantos días, un torneo internacional a nivel continente americano de ajedrez femenil, donde se dieron ahí cita las ajedrecistas más destacadas del continente americano. Hubo de Argentina, de Cuba, de Estados Unidos, por supuesto muchas mexicanas, de Canadá, etc. Y bueno, se llevó a cabo con éxito ese evento. Y ahora nos da mucho gusto que también estemos siendo sede de la Fórmula 1 Chambo Ceres 2016, primer evento que se lleva a cabo de esta categoría en México, en la historia de nuestro país, y que logremos cumplir con los objetivos para que pueda considerarse Manzanillo como sede permanente para los torneos calificatorios ya de los circuitos del próximo año.